El príncipe Harry ha cumplido con uno de sus actos favoritos, la entrega de los premios que galardonan a niños que luchan contra enfermedades. Meghan ha elegido para la ocasión dos piezas en negro de altuzarra formado por pantalón liso de lana y americana, valorados en 1.377,77 euros y 686,60 euros. La duquesa ha combinado su estilismo con un top también negro de la firma de Itas, el modelo coco realizado en seda italiana y cuyo precio es de 325 euros. A sus pies, la nuera del príncipe Carlos llevaba unos salones negros de Gianvito Rossi, valorados en 582,96 euros y en su mano el clutch de ante con detalles dorados de este yam cartney de 803 euros. Como joyas, se ha decantado por los pendientes de perlas y diamantes que la reina Isabel le entregó con motivo de su boda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.